Saludos, es tiempo para repasar las noticias más destacadas surgidas en este viernes 20 de junio de 2014, un día en el que tenemos que hablar de sanidad porque la consejera del ramo ha dado cuenta en Cartagena de las novedades que se van a llevar a cabo en el área 2 de salud que cubre Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo y La Unión. Catalina Lorenzo ha destacado que la puerta de urgencias del Rosel va a continuar abierta y que el servicio de urgencias del Parchís se va a trasladar al Hospital del Paseo. Y no solo vamos a mantener abiertas las urgencias en el Hospital del Paseo, vamos a reforzarlas con la incorporación de un equipo del servicio de urgencias de atención primaria que hasta ahora daba asistencia urgente en el Parchís a escasos minutos del hospital. Con lo cual vamos a reforzar ese servicio de atención a los pacientes, sobre todo del barrio de las 600, un centro que se encuentra a cinco minutos del Rosel, pues vamos a potenciar y a mejorar la calidad asistencial de esos pacientes. Los profesionales de SESUA se van a incorporar a la puerta de urgencias del Rosel con las mismas funciones que tienen en la actualidad bajo la atención del teléfono de emergencias 112, con el traslado de la ambulancia medicalizada que está en el Parchís, con lo cual todos los pacientes van a mejorar esa atención en la puerta de urgencias del Paseo y van a tener dos puertas de urgencias, la de Santa Lucía y la del Rosel. El SUAD, el servicio de urgencias de atención primaria en el Rosel, va a continuar prestando atención domiciliaria bajo la coordinación del teléfono único de emergencias 112, tal y como sucede hasta ahora, la frecuentación media que esperamos para la nueva puerta de urgencias del Rosel va a ser de unos 150 pacientes al día. Catalina Lorenzo también ha informado del traslado de la especialidad de psiquiatría al Hospital de Santa Lucía. Dice que se hace para velar por la seguridad y por la calidad asistencial de los pacientes, un traslado que se efectuará en el mes de julio. Para Santa Lucía va a suponer la reubicación de este servicio dentro del complejo hospitalario que conforma, vuelvo a repetir, los hospitales de Santa Lucía y el Hospital de Santa María de Rosel. Igual que existe en el resto de hospitales de otra región. Las unidades de psiquiatría están donde están el resto de pacientes de agudo, puede ser porque alguien lo ve en una operación programada, urgente, en un servicio de medicina interna, porque tenga una cardiopatía, porque tenga una neumonía, porque tenga una alteración de su aparato digestivo, etcétera, etcétera. Se trata de una decisión avalada tanto por el jefe de servicio como por la supervisora del servicio de psiquiatría, el equipo directivo del área 2, el centro de salud mental de Cartagena, la subdirección general de salud mental de la región de Murcia, así como por la Asociación de Enfermos Mentales de Cartagena, que han visitado las instalaciones y han quedado satisfechos y asombrados de lo bien que van a estar atendidos los pacientes. Los pacientes así van a poder recibir una atención integral. El paciente psiquiátrico podrá recibir asistencia de las distintas especialidades que están integradas en el hospital de Santa Lucía. Un traslado del de psiquiatría que ha llevado de nuevo a los trabajadores y a la plataforma por la defensa de la sanidad pública a protestar. Esta mañana, en el recinto hospitalario de Santa Lucía, había previsto una reunión entre los responsables del servicio murciano de salud y los trabajadores de la especialidad de psiquiatría. A la puerta del salón de actos ha habido protestas en contra del traslado de esta especialidad y de lo que ellos dicen que es el cierre del hospital del Rosel. Y somos la primera comunidad de España que va a cerrar un hospital que permite que se cierre un hospital porque Murcia tiene cuatro hospitales. Cuando Cartagena ha perdido 300 camas y encima de todo quieren quitarnos las 300 camas más las 68 camas de psiquiatría. Nos parece una verdadera vergüenza que estos señores tengan unos salarios tan amplios por esto, por los recortes. Los recortes son para todos. Ciudadanos, estudiantes, para toda la ciudadanía. Yo aquí estoy como ciudadana, también trabajo en el hospital Santa María de Rosel, llevo trabajando en ese servicio durante 30 años. En ese hospital se han invertido 45 millones de euros de los que está todo almacenado como si fuera chatarra. Y tenemos que decirle a estos políticos que sí se puede, claro que se puede, con honestidad, claro que sí. Y sobre todo desde la legalidad, que se quiten sus pensiones vitalicias de ocho años, es que dicen que hay tanta crisis, que se quiten los coches que los pagamos todos nosotros y que se vayan si no saben, porque ellos están aquí para velar por el pueblo, para velar por los ciudadanos y si no saben que se vayan.